Está bajada y cuando escucho un corrido la saco pa' dispararla También es pa' defenderme y te pasas de la raya Los años pasan volando, la vida también se acaba Nació en San Luis Potosí, criado allá por Zaragoza En el estanto del Carmen, aquí les canto la historia Jesús Rodríguez, un hombre que ha vivido muchas cosas La primaria y secundaria, estudios que realizó Pues le ayudaba a sus padres en el campo y la labor Y ordenando algunas vacas, era el hermano mayor La pobreza era muy dura y se fue pa' la ciudad A buscar algún trabajo, para sus padres ayudar Al ejército ingresó y la vida empezó a arriesgar Una vez en Sinaloa y otra vez allá por Chiapas De la muerte se salvó en algunas emboscadas Siempre anduvo entre la sierra y a su familia extrañaba Decidió cambiar su vida, del ejército salió Y confrontó a la frontera, al río Bravo llegó Iba dispuesto a cruzarlo y el río se lo llevó La muerte estuvo muy cerca, gracias a Dios se salvó Y cruzó Estados Unidos, fue justo donde llegó Y después se fue hasta Dallas y allí radica el Señor Después de muchos trabajos, hoy tiene su propia empresa Es socio con sus hermanos y sus hijos le dan fuerza Lo han querido ver abajo, pero el de nadie se deja A sus padres siempre ayuda y a la gente da trabajo Más de doscientos empleados, aunque mucho le ha costado Se siente muy orgulloso por haberse superado Más de doscientos empleados, aunque mucho le ha costado Y ya voy a poner a estar aquí